¿Estás vivo? Estoy super mareado hoy No fue una buena idea Pero estoy super mareado Hola, hola Somos Álvaro y Clary de Findem Y en este video vamos a dar una vuelta entera por Gran Canaria Y a contaros un par de cosas sobre las Islas Canarias Un lugar increíble de España Estamos acá empezando en uno de los sitios más increíbles que es en Más Palomas, en las dunas y la verdad que son espectaculares Sí, la verdad que estamos al lado del mar y enfrente de la ciudad y estamos en medio de un desierto que parece el Sahara es apasionante Sí, aparte es muy lindo de ver como el viento mueve las arenas o sea, son dunas móviles entonces el viento las está moviendo constantemente así que es probable que no veas las mismas dunas dos veces En el video de hoy nos encontramos en Gran Canaria que junto a Tenerife son las dos islas principales de las Islas Canarias Yo al ser de Mallorca, las otras islas de España en las Baleares tenía muchas ganas de venir aquí y la verdad que estoy muy emocionado Nos encontramos seguramente en el lugar más emblemático de toda la isla que son las dunas de Más Palomas Se trata de unas dunas de 400 hectáreas protegidas por el gobierno de Canarias Estas dunas desembocan en una playa como de 6 kilómetros de largo que la verdad que, bueno, hay muchísima biodiversidad ahí y es un lugar imperdible en tu visita a Gran Canaria la verdad que si venís con ganas de ensuciarte te podés tirar por la duna y es súper divertido Es como un desierto, se siente como un desierto pero lo cierto es que tenemos un paseo comercial ahí atrás o sea que tenés que medio que elegir el ángulo para sentirte que estás en el desierto pero es hermoso es un lugar súper súper lindo que realmente se los recomendamos a todos A los que sean uruguayos capaz que les hacen acordar un poco de las dunas de Balizas pero bueno, allá están un poco más alejadas de lo que es la civilización y acá están un poquito más en el medio y más accesibles para todos para entrar es bastante curioso porque te tienes que meter por el Hotel Riu Palas que es súper lujoso no sé, habrán llegado un acuerdo con el gobierno de Canarias tienes que pasar por ahí sí o sí no hay que pagar nada y siempre vas a ver turistas haciéndose fotos como yo ahora con la cámara no sé si se aprecia bien pero está volando la arena por todos lados wow, esto se hunde la vegetación qué raro, está lleno de piedras aquí se ve que la gente hace dibujitos los enamorados ponen corazoncitos aquí te puedes echar una buena sistecita a la sombra no sé vosotros pero yo veo esa duna de ahí y lo único que me apetece es tirarme rodando seguramente sea una mala idea me voy a meter una buena hostia pero tienta mucho ahí sube el niño a tirarse de la duna ahí cae, ahí cae uy, se está dando unas buenas hostias creo que se perjudicó un poco ¿estás vivo? estoy súper mareado no fue una buena idea pero estoy súper mareado ahora a ver me metí una buena hostia ya lo vi o sea que no es recomendable tirarse de la más alta no, es divertido, es divertido después de esta visita a las dunas de Maspalomas vamos a seguir recorriendo la isla ahora vamos a coger el coche y visitar Puerto Mogán que es un pueblo precioso ubicado muy cerca de Maspalomas y os contamos un poquito sobre Gran Canaria y las Canarias en general bueno, nos encontramos ahora en Puerto de Mogán que es uno de los pueblos seguramente el pueblo más bonito de toda la isla de Gran Canaria sí, la verdad que se nota un cuidado totalmente especial de la zona todas las casitas son como blancas y tienen los bordes de colores está lleno de santarritas el pueblo está todo rodeado de mar y de montañas o sea que es una belleza las islas canarias en realidad son ocho y cinco islotes y se encuentran aunque sean de España se encuentran en África la verdad están frente a Marruecos las islas canarias en total tienen más de dos millones de personas un poquito más y Gran Canaria esta isla tiene casi 900.000 así que hay mucha gente viviendo aquí las ocho islas son por una parte el Hierro, la Gomera, las Palmas y Tenerife que son parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y por otra parte Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y la Gomera que son parte de la provincia de Las Palmas las islas canarias son muy famosas para todos los españoles pero la verdad es que no es como el destino más accesible porque se encuentra prácticamente a más de tres horas desde cualquier punto de la península y los billetes suelen ser bastante caros nosotros hemos encontrado un billete directo desde Mallorca a la otra isla por 20 euros y nos pareció un chollo nunca había visto algo tan barato y por eso hemos decidido venir lo que nos encanta de este lugar es que se puede venir durante todo el año porque tiene uno de los mejores climas del mundo la verdad que tiene una temperatura media a 24, 25 grados ahora estamos en septiembre a mediados y la verdad que hay un clima hermoso para disfrutar así que nada es un re buen destino si estás en España y le querés escapar al invierno o en Europa los paisajes son increíbles y ahí varían muchísimo de isla en isla verás volcanes playas increíbles montañas lo veremos en este vídeo todos los pasajes que se pueden ver en una misma isla pero es algo que sorprende mucho y que es muy top de aquí en Canarias algo que me sorprendió mucho que ya lo sabía pero acá al escucharlo todo el rato choca más y es que el acento es para mí como una mezcla entre acentos americano y acento español más concretamente se parece mucho para mí el acento venezolano en ciertas tonadas y tal la verdad que me encanta es un acento súper lindo que pasada el puerto de Mohan mirad qué pedazo de cangrejos que hay ahí estamos yendo a ver la fuente de los azulejos y estamos llegando la tenemos aquí enfrente miren qué impresionantes estas piedras atrás mío ven un pedazo de las piedras de colores ya solo el camino vale muchísimo la pena son todo curvas pero la carretera está genial tiene para dos coches es muy tranquila en ese sentido comparada con las otras que hay en esta isla si ya tienes un poquito de experiencia en carretera llegaslo más bien y es súper súper lindo el camino y acá las piedras bueno ahora las vemos bastante de cerca son muy lindas tienen realmente muchos colores y hay un puestito que vende jugos y café y esas cosas por si vienen de mucho rato en la ruta las canarias son un lugar también súper distinto del resto de España y son súper curiosas porque cuentan con características geográficas súper súper curiosas la isla en general es la isla de los mil contrastes mirad todos los colores que hay pasa de verde a amarillo a rojo naranja las canarias además son muy famosas por estar repletas de montañas volcánicas casi toda la isla está repleta de montañas súper súper áridas toda la isla está llena de cactus como esto pero por todos lados pero después es curioso porque en el centro por ejemplo está lleno de montañas que son completamente verdes están al abrigo de la sal marina y de las olas y de los oleajes y ahí es todo verde luego son todo montañas de repente encuentras no sé playas gigantescas las dunas que hemos visto antes bueno como veis esta vez es nuestro segundo día hemos alquilado un coche una semana entera 117 euros para que veáis con todo asegurado nada vamos a recorrer un poco la parte más montañosa de la isla con el coche parece esto otro mundo y las carreteras son una locura muchas curvas es bastante peligroso pero bueno ahora lo veréis bueno este es el famoso mirador del balcón no hay más que ver por qué la verdad que da un poco de vértigo mirad qué vistas pero mirad ahí abajo mirad ahí los barrancos pero mirad qué increíble por la niebla y aquí en el borde si os fijáis en un día soleado que no esté tan nublado ahí está Tenerife y se ve el Teide que es la montaña más grande de toda España es increíble como veis está lleno de gente todo el mundo sacando fotos yo el primero tenemos que ir marcando con el claxon por las curvas porque del otro lado está el pérdida la verdad que parece que estamos yendo en la Tierra Media a Mordor al monte del destino mirad estos paisajes es una locura y encima con las nubes wow la verdad que es bastante peligroso las curvas está todo lleno de curvas se cruzan autobuses de todo pero a ver es bastante divertido pero mirad qué pasada los paisajes poca vegetación todo muy árido parece la verdad que otro planeta respecto de las nubes no se ve el cielo y mirad madre mía las canarias ah no que es Uruguaya bueno siguiendo de ruta por el norte de la isla hemos parado ahora en Agaete un pueblo precioso de pescadores de menos de 6.000 personas la verdad que es una auténtica belleza todas las casas son blancas con tonos azules y está frente al mar la verdad que es una de las maravillas del norte de Canarias decirme si este pueblo no parece un pueblo de cuento todo blanco y azul frente al mar este lugar es la verdad que es precioso una de las playas de Agaete con chiringuito ahí los puestos típicos y mirad el ferry está entrando mirad qué playa de agua wow el color del agua impresionante todo negro que en verdad son piedrecitas como podéis ver qué maravilla Agaete impresionante este pueblo solo por curiosidad esta playa de las nieves hay bastantes medusas por lo que parece y es un poco peligrosa hay bastante oleaje fondos rocosos y suelo resbaladizo así que nada tampoco hay que hacer mucho el cabra por aquí hemos parado para comer aquí en Agaete vamos a pedir comida canaria típica y os la mostramos estas son las papas arrobadas típicas de acá de Canarias con su mojo picón que ya casi nos lo comimos pero ahora nos traen más y este es el gofio que es como una harina de maíz mezclado con cosas que no sabemos bien que tiene lo vamos a probar se quema y todo wow está buenísimo y de principal como estamos en Agaete un pueblo de pescadores barrillada de pescado bueno ya hemos terminado de comer estamos bastante llenos hemos venido a pasear y bajar la comida y mirad una de las maravillas que hay en Canarias son las piscinas naturales frente al mar mirad esto el mar ahí esto es la de Agaete mirad la piscina natural que se forma aquí una auténtica pasada nos encontramos en Arucas es otro pueblo precioso de Gran Canaria no íbamos a grabar aquí íbamos a pasear para no aburrir pero nos hemos encontrado con una cosa preciosa que ocurre en este pueblo se trata de una campaña contra el racismo por todas las calles del pueblo es impresionante este sin duda es mi favorito inmigrantes llegan a las costas de nuestro país Canarias 2020 Venezuela 1950 eran españoles llegando a Venezuela en 1950 y esto en Canarias hace dos años inmigrantes africanos llegando a las costas de aquí así que tampoco somos tan diferentes ¿no? al fin y al cabo todos somos iguales da igual el color de piel que tengas de donde vengas la época en que estés viviendo todos somos personas y no hay diferencia entre nosotros bueno ya os he mostrado un poco esta campaña ya que esto este es el pueblo de Aruca se encuentra en el centro de la isla ya estamos acabando el segundo día en Canarias y mañana seguimos con más aventuras estamos a otro día siguiendo con la ruta hemos venido a pasear por las palmas de Gran Canaria que es la capital de la isla como veis aquí ahí está lleno de estatuas de perros junto a la catedral porque las islas canarias en realidad se debe su nombre no a los pájaros canarios no a otra razón sino que cuando descubrieron las islas vieron que estaba llena de perros salvajes y las llamaron las insulares canarias donde en honor a los perros los canes que estaban repletos por toda la isla y eso les sorprendió a todo el mundo y ahora nos encontramos en el casco antiguo de Gran Canaria que se llama Vegueta y justo delante mío tenemos la catedral de Santa Ana que fue mandada a construir por los reyes católicos a finales de 1400 casi en 1500 como en todas las ciudades españolas siempre hay un casco antiguo con su catedral tampoco varía mucho es precioso lo recomiendo pero bueno no hay mucho más que contar algo muy guay de las islas canarias es que tienen cuatro de los 16 parques nacionales de España y la verdad que se entiende porque tienen una naturaleza de una belleza que es impresionante incluso se está pensando que pueden llegar a tener cinco si declaran el hierro como parque marino así que pueden llegar a tener cinco de los 16 de España bueno hoy es nuestro último día acá en Canarias y estamos yendo a uno de los puntos más altos que se pueden subir que es el pico de las nieves vamos a subir arriba del todo y después desde ahí hay como varios caminos que se pueden hacer excursiones lo que sí le decimos es que si no tienen mucha experiencia el volante capaz que no vengan porque el camino es bastante peligroso ya se los mostraremos hay zonas en las que hay zonas largas en las que solo pasa un coche así que no queremos saber qué pasa si te encontrás con una de frente bueno hemos hecho un alto en el camino para disfrutar de estas vistas estamos yendo al pico de las nieves pero eso que veis aquí atrás es el Roque Nublo Roque Nublo que es otro de los puntos más altos de la isla y más famosos nosotros nos dirigimos al pico de las nieves pero nada hemos querido parar para que admiréis qué preciosidad de lugar estamos en las nubes y mirad que nos hemos encontrado usted trabaja todo el día de lunes a lunes de lunes a lunes y que las lleva de arriba para abajo de arriba para abajo de arriba para abajo y para allá para acá ¿y cuántas son en total? unas 600 hace un buen trabajo hay que estar hay que estar ¿no? ¿dónde estás? ¿Clary? ¿Clary? ahí estás las tiene dominadas las tiene dominadas bueno para acabar el viaje subimos al pico de las nieves el segundo punto más alto que durante mucho tiempo se pensó que era el más alto de Gran Canarias pero hay una diferencia muy pequeña de unos metros con el verdadero más alto que está acá al lado que ahora les pongo el nombre por acá porque no me lo acuerdo y nada aparcados en el estacionamiento y solo hay una pequeña subida de unos metros y acá ya casi estamos estamos en las nubes ¿eh? mirad no se ve nada son 1956 metros si no me equivoco casi 2000 metros una pasada esto es lo que vemos y esto es lo que deberíamos ver pero bueno el roque nuble es ese de ahí así que el roque nuble por lo menos lo podemos ver que increíble el pico no se ve nada estamos en las malditas nubes wow bueno desde las nubes literal desde el punto más alto el segundo punto más alto de toda Gran Canaria nos despedimos si la verdad que las vistas son impresionantes hay una parte que se ve más pero acá estamos arriba de las nubes literal es hermoso así que nada desde acá nos despedimos si les gustó el video no se olviden de suscribirse darle me gusta y todas esas cosas que ya saben y nada nos vemos en el próximo chao chao chao